Vaya Zasca, sin duda el Zasca del siglo. Un colaborador del programa El Chiringuito afirmó que el padre de Messi estuvo la semana pasada en el consulado de Qatar, en Barcelona, para atar los últimos flecos del contrato de Leo Messi con el PSG. El padre de Messi acaba de subir en su red social Instagram que todo es falso y que es fake news, que él está en Argentina desde septiembre, que es falso. Todas esas noticias son falsas, pues no os imagináis las caras de ese programa merengón. Muchas gracias amigos culés y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Zasca!